¡Gosa! ¡La cumbia! ¡Ay Dios mío! ¡Este es un tema de estreno! ¡Ey! ¡Impresionante! ¡Gosa! ¡La cumbia! ¡Impresionante! ¡Zampanero! ¡Ey! La nueva generación maniática solidea la organización exclusiva jajajajajaja ¡Esto va! ¡Mezcla exclusiva! ¡Impresionante! ¡Gosa! ¡La cumbia! ¡Nueva York! ¡Y Zampanero! ¡Y Ciudadanos! ¡Ey! ¡La luz! ¡Éxito! ¡Ey! 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 Es sitio! ¡Esto va! ¡A huevo! ¡Mará pausto marcaderoso! ¡Tema de estreno! ¡La salida! ¡Mujeres! ¡Es! ¡Y amarizos millones! ¡Impresionante! ¡Sonido!!!!! ¡Skye! ¡Y la dinastía millones marcaderoso! ¡Vosoque arroyos! ¡Temao! ¡Hagada! ¡Acандirismo ecuerda! ¡A huevo! ¡A huevo! Tema de estreno, de publicidades diners Impresionante Desde Brooklyn, Nueva York Publicidades diners Gózalo, sonido majestu Impresionante Adiós tío, adiós tío Este es un tema de estreno Tema de estreno, de publicidades diners En el rock, de Brooklyn, Nueva York Publicidades diners Y publicidades diners Lalo Con publicidades vagabundo En Los Ángeles, California